Porque el señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática. Buenas noches España y bienvenido al Mundo al Rojo, al programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues ya no he escuchado amigos lo que decía antes y lo que hace ahora. Este es Pedro Sánchez, dice que no puede haber presos políticos en España. Efectivamente, es que en España no puede haber presos políticos porque no hay ningún preso que esté en la cárcel precisamente por sus pensamientos. De momento, con Sánchez todo puede ser posible. Pero, ¿cómo es posible tragarnos esto? Lo que decía antes Sánchez. Luego irá a los medios de comunicación y dirá directamente que él no dijo eso, dijo que ha cambiado de opinión. Nada, Sánchez, ya está bien. Es la mentira hecha política. La forma de hacer política de Sánchez está basada en la política. Y esto decía de Unidas Podemos, con los cuales lo pactó, amigos. Pero es que ahora vamos allá. Y nos habla de esa amnistía. Una amnistía, amigos, que no tiene cabida constitucionalmente en España. Pero, ojo, que Sánchez no esperaba la rebelión que le viene encima. Lo dijimos ayer las declaraciones del señor Aznar, pidiendo una revolución cívica, que la sociedad civil se levante ante esta injusticia, ante este golpe de Estado realizado desde el propio Estado. Porque lo que hace Sánchez con esa ley de amnistía es directamente proclamarse el Rey Supremo, el Señor Supremo. Porque tendría todos los poderes él. En el sentido que la división de poderes desaparecería. Porque el poder, tanto legislativo como el poder judicial, pasarían a él. Con esa ley de amnistía aplicaría la ley según le conviene. Por lo tanto, amigos, estamos ante la derogación de la Constitución de 78 y ante un proceso constituyente donde los enemigos de España quieren hacer de las suyas para destruirla directamente. Pero decíamos que la rebelión ha empezado. Y empezó Sociedad Civil Catalana convocando una manifestación el día 8 de octubre en Cataluña, en Barcelona. Y ahora es el Partido Popular el que se lanza también a las calles para levantar a la sociedad civil, amigos. Es un momento muy grave y cuando muchos periodistas hablan bueno, el Partido Popular se ha confundido de hacer la manifestación o tenía que haber hecho después de la investidura de Fijó. Señores, déjense ya de tonterías. Esto es alerta nacional. O sea, esta manifestación del Partido Popular tiene que hacer 50 manifestaciones. O sea, el pueblo español tiene que estar en la calle día sí y día también para que el sátrapa, amigos, que no tiene miedo a nada se eche para atrás y tenga miedo a lo que pueda pasar. Porque, ojo, creía que iba a ser un paseo militar pero se le empieza a rebelar todo el mundo. La oposición empieza a reaccionar. Empieza a decir las cosas como son. Y la sociedad civil también empieza a reaccionar. Y todo esto ante una situación donde las instituciones por ejemplo, el Tribunal Constitucional está en manos de Sánchez. Porque Pumpido, amigos, es el gran baluarte para que Sánchez destruya el régimen de 78. Pumpido se aprueba esa ley. Si da el visto bueno a esa ley de amnistía será el gran manporrero de la historia de España. El gran manporrero de Pedro Sánchez con el cual, gracias a él, se pudo destruir la democracia y la libertad y la unidad nacional en nuestro país. Amigos, hoy tenemos que hablarles de muchas cosas. Tenemos que hablarles también de cómo funcionarios de alto grado que están en Moncloa, trabajando con Moncloa, empiezan a dejar de lado a Sánchez. Ojo, que ya están viendo que esto es un proyecto personal de Sánchez, un proyecto de un sátrapa que le da lo mismo utilizar lo que sea con tal de salirse con la suya y ellos, su imagen de funcionarios, son funcionarios de carrera, no quieren estar al lado de este. Por lo tanto, Sánchez se tendrá que rodear de más inútiles todavía, que le sean fieles por un trozo de pan. Pero esa rebelión también está empezando dentro de las estructuras del PSOE. También está empezando dentro de ese PSOE que mantiene el sentido común y que dice que está en contra de esta ley de amnistía y que es inviable. De ese PSOE que dice que votaron a Sánchez con la nariz tapada. Todo esto empieza a moverse y se empieza a crear un ambiente donde da lo mismo la ideología, amigos, da lo mismo de donde venga a ustedes que empieza a salir ese patriotismo para salvar a nuestra nación, que es España. Hoy además hablaremos, atención, de cómo Sánchez le ocultó a Su Majestad el Rey con quien iba a pactar. Y también hablaremos de una noticia que ha surgido de un enfrentamiento directo entre Su Majestad el Rey y Pedro Sánchez. Luego hablaremos si esto es cierto o es una noticia que va rodando por todos los lados y a ver si me cliquean. Hoy, como siempre, amigos, tendremos un gran programa y con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Álex Navajas. También en el programa de hoy tendremos a Sid Timerman. Junto a Sid Timerman. Al final no vendrá con nosotros, nos acaba de decir que no puede venir Fran Simón, pero sí estará Alicia Rubio. También estará señor Barba, que hace mucho tiempo que no hemos pasado por aquí. Y la presidente de Sociedad Civil Catalana, Elda Mata, que le haremos una entrevista para que hable de esa gran manifestación. Y además, de todo esto está también nuestro querido Gabriel Araujo, que nos va a hablar, atención, de cómo se manipuló el censo en San Sebastián de los Reyes. Quitaron el censo a casi el 5% de las personas que podían votar. Ojo, que esto ya es de Aurora Boreal. Y también hablaremos, amigos, de cómo ya hay sentencias de pueblos donde se ha manipulado el censo y se ha quitado a gente o se ha suplantado a gente. Esto, amigos, cuando hablamos del puchero 23J, es que es un escándalo tras otro escándalo tras otro escándalo. Es cierto que hay gente que no quiere verlo, pero, bueno, nuestra misión como televisión de servicio público es denunciarlo, por lo menos para que ustedes lo sepan. Y para que esto, si hay nuevas elecciones, no va a pasar. Recordarles dónde nos pueden ver en la TTT de Madrid. Nos pueden ver en Galicia, en Aragón, en Guadalajara, en Valencia, en Murcia, en Sevilla, en Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones de los televisores inteligentes. También se puede bajar la aplicación. Si no tiene un televisor inteligente, pues cómprese un Fight TV compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y recordarle que a todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku en redes sociales, a través de Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí, un fuerte abrazo a todos los guerreros de YouTube y a nuestra querida Mari Carmen que los lidera. Y como siempre les digo, quieren mandarnos sus mensajes, sus opiniones al teléfono de WhatsApp al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar. Porque decíamos que hay que empezar a estar contentos. Por lo menos hay una reacción de los partidos políticos de la sociedad civil contra el SATRA para la Moncloa. manifestaciones ya convocadas, gritos de denuncia clara y de que hay que levantarse cuando un gobierno ilegítimo incumple la ley y destruye la ley para hacer su santa voluntad, lógicamente hay que utilizar todo, todo lo que tengamos en la mano para acabar con ese gobierno. Porque un gobierno que hace el derecho de autor, un señor que se llama Sánchez que dice que el derecho soy yo y que yo voy a aplicar las leyes como me da la gana con un mamporrero como Pumpido que es el que va a hacer todo el mejunje jurídico, amigos, eso se llama en cualquier lado dictadura. Cuando desaparece la división de poderes y todo el poder recae en un sátrapa se llama dictadura. Y España va camino de una dictadura. ¿Y qué pasó, amigos? Vamos a contarles la historia de qué pasó entre su majestad el rey y Sánchez. Se reunieron, amigos, se reunieron tres días después de las elecciones. Y Pedro Sánchez, Pedro Sánchez no le dijo a su majestad el rey en ese momento que contaba, ojo, que esto es muy importante, que contaba con el apoyo de Junts, de Bildu, del PNV, etc. ¿Por qué Sánchez, a pesar de haber hecho grandes presiones para que Felipe VI no le diera la oportunidad al señor Fijo para ser presidente de gobiernos, no le dijo quién serían sus apoyos? No cogió y habló abiertamente de quién serían sus apoyos. Porque en ese momento Sánchez, amigos, no quería decir a su majestad que esos apoyos y que él fuera presidente de gobierno supondría la destrucción de la estructura o de la arquitectura constitucional. Porque en ese momento Sánchez no le dijo a su majestad el rey que iba a dar un golpe de estado y que iba a meter por la puerta de atrás, iba a derogar la constitución, iba a meter la amnistía, iba a meter el referéndum y iba a meter la declaración unilateral de independencia. En ese momento Sánchez no le dijo nada a su majestad. Hay una noticia que corre por ahí que es contradictoria a esto que le estoy contando que ha contado directamente el debate que dicen que cuando Sánchez le propuso a Felipe VI que el tema de la amnistía Felipe VI le echó directamente de Zarzuela. Eso que yo sepa no ha sido así, todo lo contrario. Sánchez le ocultó a su majestad lo que pretendía con Pustemón y lo que iba a tragar con Pustemón. Ojo que esto es muy importante para saber dónde están las fichas. Las fichas no están en que entre Felipe VI y Sánchez ha habido una pelea y le ha echado ha dicho a los guardias ¡Echen! A Sánchez. Esas películas pues hombre para una película pero no vamos a ser serios hombre vamos a contar las cosas como son. Esto es muy importante y es verdad que es muy importante porque según fuentes de Zarzuela su majestad el rey ve con muy malos ojos ve con muy malos ojos la amnistía. El tema de la amnistía cosa que Sánchez de ningún momento le transmitió a su majestad el rey. Si hay nuevas consultas porque Feijó no es declarado o no es no alcanza la mayoría absoluta y le nombra en presidente del gobierno pues lógicamente Sánchez tendrá que venir con esto. Y tendrá que decirle indicarle cómo va a conseguir esa mayoría. Ahí es donde empezará un enfrentamiento abierto y radical que es lo que está preocupando a Moncloa. Ojo que a Moncloa se le están decían que tenía todo atado y muy bien atado y es verdad que lo tenía muy bien atado pero no esperaba una rebelión movimientos tan fuertes y tan contundentes contra el tema de la amnistía y saben que va a haber un grave problema con su majestad el rey. Lo saben lo saben y ojo que tiene fórmula su majestad ayer hablamos de una de ellas e incluso otras prerrogativas que le da la constitución para que Sánchez no sea admitido o no sea digamos no le nombre su majestad de rey como candidato para el Congreso de Diputados por lo tanto empieza a sonar empieza a sonar en Toriles la posibilidad muy clara de que haya repetición de elecciones no hay que descartarla en ningún momento esto quita de que Sánchez va a bajar sus pretensiones en absoluto o sea lo que Sánchez y Doña Rogelia están haciendo van a hacerlo y más y si mañana tienen que vender sus casas la de todos nuestros espectadores Sánchez coge las expropias y se la da a Puigdemont lo hará es capaz de todo pero ojo que lo que Sánchez creía es que ni la derecha se iba a movilizar ni las instituciones se iban a movilizar y que iba a ser un paseo triunfal como es lo que ha tenido Sánchez generalmente que nunca ha habido oposición pero ahora sí hay ya una rebelión y se está creando el espíritu de hace 6 años el del 1 de octubre donde España dijo basta a los golpistas y ese espíritu se está creando ¿por qué? porque también hay gente de izquierda que está en contra de destruir nuestra nación el régimen de libertades que tenemos y sobre todo amigos decir que esta panda de mangantes de delincuentes de sediciosos no hicieron nada el 1 de octubre cometieron un delito muy grave que es vergonzoso amigos que estos señores que cometieron un delito como un golpe de estado que dieron estuvieran unos meses en la cárcel y al señor Rubiales por un beso le quieren meter 8 años a la cárcel esta es la España de Sánchez la España de la indecencia y la España donde la legalidad quiere ser triturada destruida por una panda de facilidad y recuerden amigos que no les engañen esos políticos garbanceros porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque tenemos muchísimas cosas que contarlos lo cierto es que bueno hay movimientos el Partido Popular ha convocado una manifestación antes de la investidura de Feijó y también va a ser apoyada esta manifestación y tiene que ser apoyada por todo el mundo por vos por todo el mundo espero que el Partido Popular sea generoso y no cometa errores y sea una manifestación inclusiva donde se incluya a todos los patriotas todo aquel que quiera salvar a España es bienvenido me da lo mismo que sea rojo blanco negro azul todo aquel que sea un patriota y quiera defender la nación adelante no es que ahora mismo no es momento de sectarismo luego ya discutiremos pero salvemos a España de un sátrapa que la quiere destruir vamos a escuchar el siguiente vídeo amigos que nos va a hacer un resumen de esa convocatoria y como en los marxistas el abogado el abogado de las far doña rogelia y el siete mesín amigos justifican el golpe de estado es de vergüenza veanlo el anuncio el anuncio por parte de la secretaria general del PP Cuca Gamarra de un gran acto para el fin de semana del 23 y 24 de septiembre en Madrid para que la ciudadanía muestre su rechazo a una posible ley de amnistía al procés ha marcado la actualidad política en el congreso este miércoles diputados de sumar han recriminado al PP su cinismo político En este país se han dado amnistías fiscales es decir borrando delitos que constan en el código penal de forma sistemática gobiernos del Partido Popular nos tendrán que explicar cuál es su criterio diferente para que unos delitos si se puedan amnistiar y otros no El Partido Popular ha entrado en una dinámica peligrosa y parece que todos dan por amortizada la investidura de Feijó yo le quiero recordar a todo el mundo que el que lo está intentando es el señor Feijó y parece que en su propio partido ya dan esa investidura por perdida la dan por amortizada y se ponen ya a trabajar para que no se constituya el único gobierno posible que es un gobierno progresista y plurinacional Pero lo más grave es que un expresidente del gobierno el señor Aznar ha llamado ayer a la rebelión nacional Por su parte el vicesecretario de Organización Territorial del PP Nacional Miguel Tellado ha considerado evidente la existencia de un clamor popular que piensa que la democracia no está en venta y ha añadido que los populares están obligados a dar una salida Lamentablemente desde que el sanchismo se ha instalado en todas las instituciones del Estado la realidad es que han puesto todas las instituciones al servicio del partido y se olvidan que las instituciones están al servicio de la gente al servicio del conjunto de la ciudadanía y no al servicio partidista de nadie Finalmente el PP también ha respaldado la manifestación del próximo 8 de octubre en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana de la que han recordado que tuvo un papel importante de oposición al referéndum ilegal de 2017 Pues amigos ahí tenemos la noticia la verdad que bueno recordarles que luego va a estar la presidente de Sociedad Civil Catalana él la mata con todos nosotros para hablarnos de esa manifestación del 8 de octubre pero ustedes ven al abogado de las FARC justificando una amnistía justificando un golpe de Estado luego ven al Sietemesino diciendo directamente amigos que quiere un gobierno progresista y polinacional pero si es que en el momento que dices que España es una nación polinacional estás desacreditando el concepto de nación estás diciendo que España no es una nación esto lo dice un tipo un marxista que le importa a España un pimiento y lo único que sigue es el viviento a cuenta de todo y luego lo que dice doña Rogelia ya es de Aurora Boreal amigos o sea que diga que Aznar ha llamado un alzamiento nacional no Aznar ha estado muy bien y ha dicho que hay que hacer una rebelión cívica de la sociedad civil que no podemos permitir que ustedes que ustedes junto a delincuentes confesos directamente nos roben la democracia y nos roben España tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timerman buenas noches don Asís ¿cómo está usted? buenas noches más queridos vosotros estoy muy bien gracias don Asís estamos en un momento histórico digamos de una la alarma brutal en el sentido que nos están dando un golpe de estado desde el propio gobierno al sentido de que quiere derogar digamos la división de poderes con esa amnistía y lógicamente si Sánchez es el tipo que tiene el poder judicial el poder legislativo y el poder ejecutivo en sus manos la democracia sería destruida en cachitos con esa ley de amnistía porque todas las leyes y la sentencia de los jueces no valdrían nada porque Sánchez diría si valen o no en función de su conveniencia ¿no? Claro es que esa es la clave exactamente es que si si las resoluciones judiciales y la impartición de justicia se convierten en decisión del presidente del gobierno que por otra parte ya es el que decide todo lo que ocurre en el parlamento es decir la división entre el legislativo y el ejecutivo es absolutamente nula el nombramiento de presidentes de congreso y senado lo anuncian los jefes de los partidos políticos lo cual es tremendo si ya la única resistencia que es el poder judicial depende directamente del presidente del gobierno y además delinquiendo don Jesús porque si me permite la claridad en esto anunciar para una investidura anunciar la impunidad de los peores criminales que ha habido en España en los últimos años que son los que han intentado acabar con ella anunciar la impunidad es ser cómplice de ellos a mi me parece que si hace eso el presidente del gobierno y los diputados del PSOE están delinquiendo lo pienso así por sentido común o sea si quieren directamente que no le pase nada como usted bien ha dicho a unos señores que han dado un golpe de estado que han robado nos han robado dinero a todos y dice que eso está bien hecho y que lógicamente son unos delitos y delitos más o menos decirlo intentar pararlo pues lógicamente se convierte en un cooperador muy 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 necesario para esos delitos claro si me permite solo sé que no es el tema fundamental cuando dieron el golpe de estado estos criminales había quien decía bueno hombre no han violado a nadie no es tan grave yo decía no han hecho una cosa muchísimo más grave que violar a alguien han intentado romper la nación y romper el ordenamiento jurídico que permite entre otras cosas que se castigue a quien viola a alguien es el crimen más grave y deberían estar de por vida en prisión como sucede en varios países europeos y del resto del mundo porque lo que es lamentable señor Timmerman es que por ejemplo Rubiales pueda terminar ocho años en la cárcel por un beso y estos por dar un golpe de estado no van a estar ni en la cárcel sino que encima le van a premiar casi solo le falta que le demos un chalé y vamos y un jet privado así estamos es que claro que personas de la catadura del señor de Santiago el abogado de las FARC al que usted aludía hace unos segundos que personas de esa catadura estén estén tan satisfechos estén tan contentos eso quiere decir que el podemismo en España la ayuda a todo lo que suponga desmontar el estado de derecho y desmontar la nación española está representada por Pedro Sánchez exactamente y que opina usted de lo que ha dicho Aznar de esa rebelión cívica y de que el Partido Popular empiece ya a movilizar a la sociedad civil para intentar parar lo que viene porque lo que viene si se llega a realizar que la gente empiece a preparar las maletas porque esto va directamente a Venezuela o sea el estado de derecho va a desaparecer y esto va a ser el estado de Sánchez y va a marcar las leyes según su conveniencia y va a hacer lo que dé la gana porque no va a haber ningún contrapoder estaríamos ante una auténtica dictadura bueno por eso nos tenemos que quedar usted y yo y unos cuantos más para intentar que no que no la haya yo creo que bueno las declaraciones de Aznar no las voy a comentar mucho porque yo creo que se comentan por sí mismas o sea lo que ha hecho Aznar es lo que debe hacer cualquier persona con relevancia pública que es llamar a la resistencia civil pues en forma de manifestaciones de acciones judiciales de cualquier forma legal lo que pasa es que en este país ya empieza a ser o sea que que toda la que toda la manada de dirigentes de la izquierda hayan salido a acusar de golpismo a alguien por pedir que haya manifestaciones bueno revela que aquí no podemos dar un paso atrás es increíble que acusen a Aznar de golpismo cuando van a indultar unos golpistas ellos es que es un pájaro disparando a la escopeta vamos claro entonces bueno eso no lo voy a comentar más porque yo creo que que se comenta por sí solo ¿no? bueno cuando se anunció la manifestación de sociedad civil catalana de perdón de sí de sociedad civil catalana de perdón de sociedad civil catalana inmediatamente se sumaron a ella líderes políticos entre ellos por cierto doña Isabel Ayuso y se sumarán más entonces ¿qué me parece que el Partido Popular haya anunciado un acto? es que no sé cómo lo ve usted pero el acto que ha anunciado el Partido Popular todavía no está no está determinado es decir si es un acto si es un acto de partido es decir porque de doña Cuca Gamarra pues ha hablado incluso de que si llueve será adentro y si no llueve será afuera bueno me parece un poco un poco peculiar ¿no? porque parece que la importancia del tema pues no justifica mojarse ¿no? mojarse en todos los sentidos incluso incluso en el físico ¿no? no sé muy bien el Partido Popular si va a hacer un acto de partido o sea un acto interno un gran acto interno me parece muy bien si va a convocar una manifestación también me parece bien lo único lo único que a mí me gustaría lo único que yo rogaría es que esa manifestación sea convocada por el Partido Popular o no esa manifestación no sea ocasión para significar ningún tipo de ruptura de exclusión etcétera de fuerzas políticas o sociales diversas es decir yo ruego de verdad que si el Partido Popular convoca una manifestación abierta y pretende que todo el mundo que se sume quien quiera yo ruego a los líderes de PP y Vox por ejemplo ruego que hablen en privado para digamos pactar la forma de sumarse etcétera pero que no se escenifique un enfrentamiento en algo que debe tener claro los ciudadanos que no tiene nada que ver con los intereses partidistas ni siquiera con la investidura de Feijó lo que tiene que ver es como con que Sánchez con que el Partido Socialista está dispuesto a declarar la disolución de la nación española y está dispuesto a declarar la disolución del Estado de Derecho de forma que el castigo de los delitos sea una prerrogativa exclusiva del gobierno y por intereses políticos es decir eso es lo que nos lleva a ir a la calle yo voy a estar en la manifestación que convoque el Partido Popular si es una manifestación abierta y no limitada a sus militantes y voy a estar si puedo desde luego en Barcelona el 8 de octubre porque nos quieren robar nuestra patria a don Jesús Barcelona Cataluña es mía es parte de mi patria la amo y no voy a permitir ni que me la quiten a mí ni que conviertan a los catalanes en extranjeros en su propia tierra no lo voy a permitir es decir yo voy a ir allí si puedo y animo a todo el mundo a que luche por por proponerse a eso si si nos van a llamar golpistas por eso que se le va a hacer pues don Asís Tiberman muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y reciba como siempre un fuerte abrazo cuídese mucho muchísimas gracias a todos ustedes y mucho ánimo que es lo que más hace falta ahora pues amigos la verdad que mucho ánimo porque como bien dice nuestro querido Asís es que nos quieren robar la patria estos sacamantecas estos garbanceros nos quieren robar el legado de nuestros padres de nuestros abuelos si es que no lo podemos permitir no lo podemos permitir si les corre la sangre a ustedes por las venas no pueden dejar que aquellos que se enfrentaron al hombre más poderoso del mundo Napoleón y le vencieron y nos dejaron este legado ahora cuatro sacamantecas quieran quitarnos lo nuestro nuestra tierra nuestra patria sin patria no somos nada amigos a ver si se enteran a ver si se creen que si se rompe España va a haber estado de derecho van a tener ustedes pensiones van a tener ustedes disfrutando de esa calidad de vida no, no todo eso se disipará como pasó en Venezuela como pasó en Cuba como pasó en Argentina a ver si se enteran vamos a presentar amigos a nuestro invitado que está con nosotros don Gabriel Adaujo buenas noches don Gabriel como está usted hola buenas noches Jesús gracias por la invitación fue un placer tenerle vamos a seguir con la siguiente noticia que ya le hemos adelantado un poco a todos ustedes dice la noticia Sánchez usó una treta para no informar al rey de posibles pactos con Puzdemont Junqueras y Jotegui amigos y que treta utilizó Sánchez pues se vamos a explicar según el debate Sánchez no informó a su majestad de rey que iba a pactar con Puzdemont y con toda esta patulea y que iba a negociar la amnistía el referéndum y la declaración unilateral de independencia porque según Moncloa ha respondido al debate todavía no estaban los resultados determinados porque había un diputado que se estaba peleando que es el famoso diputado de Madrid por lo tanto señor Araujo esto es un poco contradictorio con esa noticia que ha salido porque dicen que solo su majestad el rey se ha reunido con Sánchez con esto ha tenido esa reunión por lo tanto esa reunión que dicen que hubo entre su majestad el rey y Sánchez en la cual Sánchez le propone la amnistía y su majestad el rey le echa palos de zarzuela pues se contradice totalmente totalmente y es en lo que siempre venimos insistiendo los profesionales de la seguridad de la información el daño que hacen los bulos estas historias que la gente se imagina y desde luego con el solo análisis de lo que es ese relato se ve que es una ficción hoy me ha llegado hasta la enésima versión de este relato y es que han hackeado los ordenadores del PSOE y han podido sacar ese extracto de ese texto por el cual si lo vamos a poner en situación amigo porque claro lo que está hablando don Gabriel es el texto que presentó Junts, Esquerra y la CUP en el 2021 para que se aprobara la amnistía en el Congreso de los Diputados dicen que es el texto que han hackeado los ordenadores del Partido Socialista y que es lo que mismo que se presentó a su majestad el rey de momento no se ha presentado nada a su majestad el rey primero porque ni siquiera se ha aprobado la ley y ese texto es del 2021 y es un texto que ya hemos publicado aquí o sea que no es nada nuevo no es nada nuevo y además como digo no es correlativo con lo que estaba comentando usted con respecto a esa preparación así que bueno simplemente a la ciudadanía que tengan mucho cuidado de ver que es lo que están difundiendo analizar realmente los textos yo sé que es un momento delicado esto es cierto y esto lo ha dicho el señor Timerman antes más quisiera yo que su majestad del rey le hubiera dado un punto a pie a Sánchez y le hubiera lanzado de zarzuela vamos eso me encantaría dar esa noticia me encantaría lo sabe usted pero es que esto no es realista por ni siquiera por los tiempos y además Sánchez solo se ha reunido una vez con su majestad del rey y ni siquiera le dijo con quién iba a pactar ni siquiera le dijo con quién iba a pactar y qué es lo que iba a pactar para ser presidente de gobierno por lo tanto ese hecho no existe porque están sacando un documento que es del 2021 no han hackeado ningún ordenador del partido socialista y todavía nos ha dado el hecho de que tengan ese encuentro cuando tengan ese encuentro veremos lo que hace su majestad del rey con respecto a Sánchez efectivamente ese encuentro nos ha producido y bueno pues eso poner el foco en esta cuestión la veracidad y la credibilidad por favor de las informaciones que esto sí que es importante vamos a continuar vamos a continuar amigos porque atención atención a esta noticia que dice sombra de duda por la decisión del tribunal constitucional sobre el recuento de votos no puede servir para blanquear la amnistía dice existe cierto temor en el PP que se extiende desde Génova hasta la dirección del partido en Madrid sobre la intención última del tribunal constitucional con su decisión amigos ¿se acuerdan que ayer hablábamos decían algunos compañeros bueno hemos visto la independencia del tribunal constitucional que ni siquiera ha cogido y le ha dado la razón al partido popular sobre el último escaño por cierto hoy con el tema de la eutanasia todos los recursos los ha tumbado de una patada está tumbando recursos de la derecha pero así visto y no visto por lo tanto claro que tiene que tener miedo claro que tiene que haber miedo el señor Pumpido es un sicario es el mamporrero de Sánchez entonces cuando pase la ley de amnistía Pumpido la cogerá la lavará la bueno la aboseará y dirá que la amnistía entre a la constitución entonces ante esta situación si se da esa situación ¿qué se puede hacer? porque claro ante un golpe de estado la rebelión cívica está justificada legalmente lo que no podemos dejar que esta gente nos usurpe la democracia la libertad la unidad de España yo en este sentido sí que coincido con lo que decía el señor Aznar que no para nada me pareció un llamado a la rebelión ni ir contra las instituciones ni me sonó nada trumpista en este aspecto es decir están depositando estas viejas glorias digamos de la política que están absolutamente escandalizados con lo que está ocurriendo con la absoluta demolición de los pilares básicos del estado derecho lo que están llamando es a la reflexión y a la sociedad civil ahora mismo el último bastión que queda contra esta instrumentalización de poder político de este rodillo absolutamente infernal es la sociedad civil las personas son digamos el último bastión y me parece acertado en este aspecto hacer este llamamiento pacífico por supuestísimo siempre tiene que ser pacífico para por lo menos protestar y demostrar un poco de oposición a esto porque este es el gran problema que a partir de los medios tradicionales se está blanqueando también todo este tipo de discursos se está abriendo esa ventana de overton cada vez es más grande la ventana de overton es todo aquello que lo que esté metido ahí está ocurriendo y lo que esté fuera no ocurre este es el gran problema que los medios mamporreros los medios que son los tentáculos mediáticos de ese oficialismo están cada vez abriendo más esa ventana introduciendo en esa ventana todos estos conceptos que están normalizando y aquí no queda más remedio a la sociedad civil que oponerse pacíficamente pues amigos en esta sociedad civil hay instituciones como la guardia civil que ya ha hecho un comunicado durísimo durísimo contra el sátrapa de Moncloa dice la noticia paso al frente de la guardia civil contra la amnistía defendemos la constitución y la democracia no la dictadura dice la asociación de guardia civil es juzil habla de golpe de estado dictatorial para referirse a la gravedad de una ley de amnistía amigos más claro el agua es la guardia civil los guardia civiles ya se están levantando ante este golpe de estado ante una actitud dictatorial lo dice abiertamente y tienen que empezar a levantarse todos todos todas las instituciones todas las asociaciones la sociedad civil tiene que reventar a Sánchez por eso Moncloa ya empieza a dudar de que pueda alcanzar el gobierno incluso ya están viendo la posibilidad de nuevas elecciones precisamente porque está habiendo una rebelión de todo el mundo que no pensaban ellos que iba a pasar pero una rebelión dentro del mismo partido socialista recordemos a Felipe González Alfonso Guerra Nicolás Redondo Joaquín Leguina Paco Vázquez todas estas personas importantes y que tienen realmente una trayectoria importante dentro de la historia democrática reciente de España están ellos realmente también entendiendo que se han cruzado todas las líneas rojas así que bueno hay que felicitar también a estas a estas personas que han dado ese paso adelante valientemente desde dentro de las mismas filas del socialismo para bueno para reivindicar evidentemente lo que son los valores democráticos de toda sociedad democrática que se precie pues vamos a continuar porque atención la última lo que nos faltaba éramos poco y parió la huela como se dice dice la última demanda del independentismo un marco legal la Unión Europea para proteger la autodeterminación dice un grupo de 7 eurodiputados del PNV Esquerra Republicana BNG y Bildu piden a la Eurocármara la tramitación de una ley para ayudar a la independencia dice el independentismo trata de que ahora sea Europa quien ayude en su causa cuando las instituciones ya han remarcado en varias ocasiones no solo que se trata de algo que deben resolver los propios estados a nivel interno sino que lo que se promueve precisamente es la unidad pese a ello el secesionismo sigue empeñado en utilizar todos los causas posibles para conseguir la independencia y ahora pide un marco legal a nivel europeo que les proteja pues claro es que claro Europa tiene que estar alucinando con lo que pasa en España que el propio gobierno de España esté abriendo las puertas a los independentistas para destruir España claro dirán bueno un marco legal de la autodeterminación solucionenlo ustedes dentro del derecho interno pero claro tú cómo le explicas a un europeo que Sánchez está pactando con una pandilla de delincuentes para destruir la propia nación es que eso no pasa en ningún lugar del mundo efectivamente y además es que todos los datos periféricos a esta cuestión estos datos macro objetivos de la situación actual de España a través de esos baremos sí que se entiende en Europa que está viviendo España una situación única recordemos las cifras de paro todo esto de que no quieren realmente que Calviño se haga cargo del banco europeo entonces bueno todas estas son circunstancias que tienen que ser tenidas en cuenta y desde luego sí que necesitamos también una Europa muy despierta en este aspecto pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que ya la hemos adelantado un poco pero que es importante dice así es la propuesta de ley de amnistía de Esquerra Republicana y Junts España no es una democracia y ellos son presos políticos los separatistas hablan en el texto de persecución política en lo que es un claro ejercicio de invención de la ley dice el redactado de la proposición de ley se inventa todo un supuesto principio reconocido de autodeterminación en el marco del derecho internacional y un concepto que se entiende como un paraguas de otros derechos colectivos de las personas y los pueblos en la medida en que funciona con una matriz de autotutela de otros derechos y tiene que ver con la capacidad de decidir el futuro político de un pueblo la realidad es que ese derecho se limita a los procesos coloniales pero la proposición afirma con toda tranquilidad lo contrario el texto afirma que en una sociedad democrática el libre ejercicio de los derechos políticos no debería tener como respuesta el camino de la justicia penal y que la libertad de expresión en reunión y manifestación la participación política a través del voto para las elecciones de representantes sobre la expresión directa de una decisión constituyen mecanismos básicos y esenciales que garantizan la salud democrática de un país estamos hablando que Esquerra Republicana y Junts tienen un proyecto redactado de proposición de ley de amnistía que lo elaboraron en marzo de 2021 por el que ya en aquellas fechas plantearon al gobierno de Pedro Sánchez su exigencia de la amnistía del 1 de octubre y ese texto amigos ese texto es el que está corriendo por whatsapp el texto del 2021 donde esta gente hizo ya esa proposición de ley que por cierto la mesa del congreso dijo que no era válida eso es lo que ustedes están recibiendo en su whatsapp no es que lo hayan hackeado el ordenador al partido socialista no es que esto se lo haya presentado Sánchez a su majestad de rey no, no, no ese texto y todo lo demás es farfulla si, máximo cuidado con esta cuestión también es cierto Jesús que el texto el hipotético texto va a ser este está muy cerca efectivamente exactamente el hipotético texto va a ser este si, si está claro bueno nos adelantamos ahí un poquito podemos mirarlo bien y ver que es lo que se va a plantear pero de luego como lo estamos hablando desde un principio esto no tiene ninguna cabida no tiene encaje constitucional en nuestro estado de derecho y por tanto por eso Moncloa ya asimila que pueden haber ya unas nuevas elecciones pues amigos esa es la noticia la noticia es que Moncloa que lo tenían todo muy claro pues están ya tenían el plan A que era Sánchez presidente pero ya están preparando el plan B porque puede puede que que esto lógicamente les talle de hecho hay mucha incomodidad en personas ya de cierto nivel no ya la vieja guardia sino personas de mucho nivel que está dentro del partido socialista no quieren quedar manchados en la historia como unos traidores de Sánchez y están viendo que Sánchez pues es un auténtico psicópata político y que va por todas y no le importa que no le importa que si tiene que matar a o al perro o al gato lo hace así es Pedro Sánchez amigos pero para combatir amigos la situación que tenemos y sobre todo para combatir esas noches largas largas donde nos tendremos que tomar muchas veces alguna copa de más para pues para odiarnos de lo que está pasando pues que tenemos está de tos amigos está de tos la nueva bebida que está haciendo milagros y que acaba con las resacas y ya amigos eso cuando se levante usted el domingo por la mañana con resaca esto tiene solución y el domingo pues lo puede aprovechar y no perderlo está de tos encuéntelo en su tienda más cercana de Naturhaus o en Naturhaus a ver si nos ponen en pantalla los compañeros que parece que se han dormido a ver ahí lo tienen en su tienda más cercana de Naturhaus o en Naturhaus.es o llamando al teléfono 918331335 está de tos y acabe con la resaca nos vamos a publicidad pero no se bañan amigos porque viene la presidente de Sociedad Civil Catalana que la vamos a entrevistar ahora mismo en directo y nos va a contar esa gran manifestación del 8 de octubre donde se prevé con la Salva y que los independentistas y que los sanchistas porque no voy a llamarlos socialistas que los sanchistas amigos temen tanto que la sociedad civil se lance a las calles y acaben con sus pretensiones de destruir la nación todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de saludом la drillingza i el más y al ganar las 舒ien � de la saludable